hola amigos de youtube en primer lugar agradecer las suscripciones las visualizaciones y los comentarios a nuestro canal bueno este paquete que me habían enviado desde la marca y chica para que lo muestre en el canal y no acababa de llegar yo pensé que se había perdido y nada vamos a abrirlo bueno pues aquí tenemos una bolsa de transporte para transportar el maquinillo como veis hay una bolsita para meter las herramientas vamos a ver qué viene en esta caja y bueno en esta caja nos viene la sujeción para ponerla en el maquinillo y colgarla en el cinturón aquí tendremos lo que es el cargador y bueno aquí tendremos pues distintos accesorios brocas rocas de hierro destornilladores llaves de tubo y brocas de pala aquí tenemos el libro de instrucciones y lo importante es tener el libro de instrucciones por lo menos para que no sepa otros idiomas como yo que este libro instrucciones en español que está genial y aquí tenemos el aparato lo que es el taladro pesa bastante no es muy grande comparado con otros está genial porque es mucho más pequeñito y con sus 18 voltios yo creo que vamos a tener de sobra esta sujeción que nos viene con un tornillo ya preparado y esto iría de la siguiente manera como veis va encajado ahí pondremos el tornillo con un destornillador imantado se hace muy bien y bueno podremos colgarlo en el cinturón esto está súper súper genial la batería la extraremos de la siguiente manera como veis ahí y para cargarla cogeremos el cargador lo conectaremos a la red eléctrica de casa y pondremos la batería a cargar como veis ahí tenemos el piloto rojo y se encenderá la luz verde cuando la batería esté cargada también tenemos opción en esta batería de pulsar este botón y ver la carga que tiene la batería como veis no está hasta arriba ya que tiene tres luces y está solo la del medio la vamos a dejar aquí cargando de momento y esperaremos a que se ponga la luz verde este accesorio que nos trae aquí es para poner lo que es la llave de tubo de esta manera y ponerla en el maquinillo una vez tenemos la batería cargada desconectaremos el cargador sacaremos la batería y la introducimos en el taladro este taladro atornillador dispone de función broca y función de presión de apriete dispone también de cambio de engranaje apretar aflojar para apretar tornillos lo pondremos en una posición para que el taladro no dañe la madera o la superficie donde vayamos a atornillar bueno pues vamos a ver qué tal funciona bueno de decir es pequeñito tiene mucha fuerza lo único que pasa es que no tiene percutor con lo cual para paredes he tenido que usar otro pero es muy pequeño y bueno para el tema de manualidades marquetería madera y para hierro y todo tiene mucha fuerza está genial así es que nada espero que te haya gustado el vídeo que te haya resultado entretenido y si nada si te ha gustado dale efecto a ese like y si no hasta el próximo vídeo chao y